El nuevo presentamos la Escuela de Guía, con Sentimiento Popular. Que vienen a decirme a mí, que quieren criticarme. Comprendan que yo no soy Dios, y puedo equivocarme. Si es que es muy fácil difamar, sin importarles nada. Solo les interesa hablar, cuando no saben nada. Se hubieran visto, cuantas noches de rodillas que frente a mi cama. A Dios rogué y le supliqué para que me ayudara, con mis ojos cerrados. Pero la envidia, les humilla y les molesta y se quedan callados. Cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados, esta mesa ha asustado. Es que el peor es más que la envidia, que el cáncer, Jason Jiménez, con el corazón. Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada. Y mucho tuve que luchar, dejé en la maricada. Porque en vez de ponerse a hablar, no ocupan bien su tiempo. No puede un pobre progresar, les causa sufrimiento. Que si llegué muy tarde ayer, o si me emborraché. Que si algo caro me compré, fue que me lo robé. Si hubiera visto. Cuantas noches de rodillas que frente a mi cama. A Dios rogué y le supliqué para que me ayudara, con mis ojos cerrados. Pero la envidia, les humilla y les molesta y se quedan callados. Cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados, esta mesa ha asustado. Esta mesa ha asustado.